Personal de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado alertó a los usuarios de las redes sociales sobre la incidencia de fraudes cometidos a través de la plataforma Marketplace en Facebook. Según los agentes, han detectado un alza en la incidencia de fraudes con la venta de celulares. Los delincuentes aprovecharon el regreso a clases para hacer atractivas ofertas a través de dicha plataforma. Se trata de la venta de artículos electrónicos, en su mayoría teléfonos celulares, para los cuales se pide un anticipo para separar el aparato y luego desaparecen los perfiles que ofrecen el artículo. Esta plataforma ofrece un espacio propicio para los delincuentes, ya que no se encuentra regulada y la mayoría de los vendedores son los mismos usuarios, por lo que es difícil de ubicar a los delincuentes cuando cometen un fraude. Por ello, personal de la Policía Cibernética recomendó a la ciudadanía poner especial atención en el tipo de ofertas que encuentran en esta plataforma y no dar ningún tipo de anticipo hasta no asegurarse de tener el producto que compran. Con imágenes de Adrián Fuentes, para Telezócalo, Luis Durón.